Música Llamado por las urgencias políticas y la necesidad de la pacificación de Colombia la Grande, Bolívar partió de Quito a Bogotá, llegando a Otavalo la tarde del 30 de octubre de 1829. Venía enfermo y con el corazón acongojado, porque su obra comenzaba a desmoronarse, pero aquí encontró el corazón de un pueblo que lo amaba apasionadamente, con delirio y un señor de las angustias dispuesto a escuchar sus confidencias. Por eso, y por su contribución a la causa de la libertad, al día siguiente, el 31 de octubre, antes de partir, expidió el memorable decreto erigiendo en ciudad a la villa de Otavalo, como acto de recíproco amor a este pueblo amante de la libertad. Música Al salir de casa, a cualquier espacio público, el uso de mascarilla es obligatorio. Te cuidas, nos cuidamos. Municipio de Otavalo Música